Se cumplen dos meses del inicio del paro nacional y el estallido social en Colombia. El balance todavía parece confuso y sobre todo en el futuro hay mucha incertidumbre, pero hoy uno podría hacer las siguientes seis conclusiones. Número uno, estamos en lo que hace 40, 45 días advertí, un electrocardiograma. Algunos días tranquilos, luego alguna explosión allí, luego otros días tranquilos, otra explosión allá. Y así sucesivamente vamos a estar por lo menos hasta diciembre, que es cuando se mete el calendario electoral y pues obviamente ahí ya comienza más la disputa electoral y va a tender a disminuir estos niveles de movilización. Sin embargo, ese electrocardiograma es una cosa bastante inestable. A cualquier momento puede volver a estallar. Y las fechas como los días 21, como los días 28 o 9 y 10 de septiembre, después de lo que pasó en Bogotá, van a ser fechas complicadas y se puede presentar un nuevo estallido social. Tal vez esta vez no va a ser Cali, donde hay un desgaste muy fuerte de la movilización, pero cualquier otra ciudad puede comenzar a estallar. De hecho, hoy, por ejemplo, veíamos bloqueos en el portal de USME en Bogotá, etc. Entonces es posible que se dé un nuevo estallido social. Electrocardiograma, aunque en cualquier momento esto puede volver a estallar. Segunda conclusión. El gobierno nacional tiene la posibilidad de calmar el país. Y es logrando una negociación. Una negociación sobre unos mínimos. Y que luego todo lo demás se defina en el calendario electoral del 2022. Pero lo peor que se puede hacer es lo que está pasando ahorita. Criminalizar, judicializar, negar protestas, acusar de terrorismo. Y esto va a enardecer la gente. Y la gente está muy rabiosa porque el gobierno no quiere ceder en absolutamente nada. Y estamos en una política de la provocación. Yo le digo al gobierno Duque. Esa política de la provocación puede agitar algunas de sus barras bravas del Centro Democrático. Pero es una muy mala salida para la sociedad colombiana. Porque o hay un estallido o la gente va a salir a votar con mucha rabia en el 2022. Y los van a barrer totalmente. Lo tercero. Estamos en un momento, obviamente, de tres confluencias muy grandes. Lo que es el pico de la pandemia. Y supuestamente en tres semanas esto estaría comenzando a descender. Ahí la gente podría salir a marchar. Dos, el tema de la llegada de las vacunas. El gobierno aspira a que si llegan muchas vacunas más. Y si se aumenta el ritmo de la vacunación. Esto va a traer cierta sensación en la gente de positiva. Y va a evitar la movilización. Y lo tercero, la situación económica que no da tregua. ¿Cómo se manejen esas tres cosas? En las próximas semanas determinará el ritmo de ese electrocardiograma del paro. Cuarto asunto dentro de toda esta conclusión que se está dando de la movilización nacional. Y es que hay una tensión muy delicada entre autoridades locales. Sean alcaldes, gobernadores versus el gobierno nacional. La mayoría de los alcaldes, gobernadores quieren negociar. Lo que pasa es que la pelea no es con ellos. La pelea es con el gobierno nacional. Y el gobierno nacional es el que no quiere. Y en ese juego, entre negociar, no negociar, a nivel local, el se va y bien. Pueden terminar triturados varios de los alcaldes o alcaldesas en ese proceso. Y todo esto, pues obviamente va a tener mucho cálculo. Ahí viene la siguiente conclusión, la quinta. Y es que es normal que todo el mundo esté calculando esto electoralmente. Puede ser no deseable. Puede ser que a mí me parezca, a muchos de ustedes le parezca negativo. Pero pues es normal. Estamos a ocho meses de elecciones a Congreso prácticamente. Y estamos a menos de un año de la primera vuelta presidencial. Y en eso, por eso el Centro Democrático quiere incendiar el país. Porque todo es un cálculo electoral. También por eso el petrismo se mueve por su lado. La coalición de la esperanza se mueve por su lado. O sea, todo el mundo se está moviendo. Lo importante, aunque esto es normal, lo importante es que la gente sepa. ¿Cómo es que se mueve? Pues para que no sean unos indultas útiles de uno o de otro lado. Lo que la gente tiene que saber. Pero esto es absolutamente normal estando en este proceso de calendario electoral. Y aquí el balón, vuelvo y repito, está del lado del gobierno. El gobierno puede negociar y puede hacer que esto no se siga deteriorando. Y ahí viene la sexta conclusión. Estamos en un proceso de deterioro en muchas zonas del país. Hay un deterioro en la seguridad, un deterioro en la situación socioeconómica. Y un deterioro de todo lo que está pasando. Los temas de decapitamiento, descuartezamientos. Vas allá que si tienen o no relación con la protesta. Eso lo tendrán que determinar las investigaciones. Lo cierto es que mucha gente cree que sí. Y hay muchas zonas llenas de pánico. Y estamos en eso que llamamos los homicidios ejemplarizantes. Y el gobierno, si no para ese deterioro o negociando, obviamente esto va a ser un año muy convulsionado. Desde junio de este año hasta el otro año, junio del 2022, es lo que llamamos el calendario electoral. Es un año preelectoral donde tienden a ser muy violentos en Colombia. Y fíjense, arrancó con un carro bomba, con un atentado al presidente, con decapitaciones, descuartizamientos, masacres, asesinatos de líderes y líderes asociales. Arrancó muy duro. Y vuelvo y repito, el gobierno puede parar esto si quiere. Si sigue apostando a cálculos electorales que le van a salir mal, esto se va a seguir deteriorando.